Paseando en mi carro y un bote en la mano Subo a las morritas pa' tirar relajo Musto inconvertible arriba de cien por el quince Llego a Los Ángeles, mis compas bien me reciben Me está esperando un norteño Llegué con un coñal del bueno Empezó hablaré un suspiro No saben del rollo mío No me junto con cualquiera Mi clica es gente que me aprecia Le mando un abrazo a mis seres queridos Y a los que no he visto a los bares de corrido Con dedicatoria a mi madre que está en la gloria Como se le extraña la verdad nos hace falta Fueron cosas del destino Su partida abre un camino Si ustedes tienen su madre Valorenla y siempre la amen Yo y mi hermano fuerte vamos No dejamos que se honda el barco All right so we're here getting everything ready for tomorrow Our first outdoor event Here at La Pum For the year of 2020 Hopefully it goes well Ando buscando trabajo Usted diga que hay que hacer Así dijo un buen amigo que no tenía que perder Con unos nervios de acero del trabajo sale al cielo Con una risa burlesca se ríe de su pasado Compa dígame que hacía si no tenía para un taco Que esperanza era una fiesta muy apenas de arrimado Pronto logro la confianza porque es hombre no payaso Cuenta que en su primer calenoma cincuenta cruzaron Antes no vi a Pacaguama Soy tu ma vino del caro All right so we're back at La Pum We're gonna set up right now Gonna take everything out from here And put it outside I don't have no one to help me So it's just gonna be me by my lonely All right so it's 9am I'm a little over halfway done with the audio We still got the lights to do But it just sucks that no one helps me And I gotta do this all alone Hopefully they come and paint this plywood Because I don't like how it looks But Yep All right now we just gotta connect all the cables The mixer All the stuff All the mics All the drum sets And Get the lights out So yeah we still got a lot to do Okay ya casi todo listo aquí con los amigos de los ferries No más falta conectar todo Ma eso We finished outside Now we're about to take these lights down And go put them outside So yeah we haven't finished outside We finished with the audio But now we're going to take these down And put them outside Then we'll be done Then I'm going to go home and shower probably Because people is dirty out here Look we got Cabros shirt And then we got What are you wearing Cabros shirt This is unreleased merch Check out the Cabros official shop On Instagram Alright then Alright so I'm about to go home and shower And we'll be back To see how it's going And we'll be back up here Cuando el grito se brisa, no sé que el otro no sabrá Que así es la vida de artista 12 días anduve triste, más lejito te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto El Grupo Frendiz Buenas noches, felicitamos con ustedes Al segundo recuerdo, es el amálico La Natalia ha quedado pendiente Porque yo reflexo Serás mía para siempre All right, so All right, so We're just chilling out here because We chilling Because we don't got nothing to do right now But Frendiz is playing It was a good night Not a lot of people, but Better than nothing So, hopefully we get paid today Because Oh, look, there's a helicopter Looking for somebody out there Oh, shoot Let's go check out what Frendiz is doing Aún así se adorando Sante Dios Hasta donde me da En su amor All right, so We're about to just go get some tacos The night is over We're just waiting for Gil to stop playing music All right We're gonna go get some tacos All right, so The night's over We're just gonna pick up Nothing very interesting We'll see you guys in the next episode Gracias a todos los que me dieron su apoyo Cuando me vieron chambeando No se me olvida Y en cuestiones de favores También les doy la mano De todo lo malo Siempre me entran cosas buenas Eso yo le he comprobado Cuando en las rejas Me tocó pasar un brazo Pero pa' mí fue un descanso En libertad Rápido empecé a operar Y en la lista de los grandes Mi nombre pude ganar Esos perros que nadaron Se empezaron a callar Gracias a mi Dios Que ya salió la chamba Y se llegó la noche Pa' dar la piscada Tu música y te vivo Noche de corridos Amistades buenas Que brinden conmigo Y que se vea el verde Que se gasta y mueve Las paquitas grandes Hasta que revienites Hablar de negocios Y hablando en ambiente Que nunca falta Seguirte corriente Con el cigarrito Que le duele la mente Y en la boca Sime casos Y sorpresas Que me toquen Mi corrido favorito Daré la bailada Del whisky Un traguito Y si quiero más Que encalienten Las camionetas Vamos a llegar Las plenitas adentro Vamos a llevar Porque trabajo Y dinero Para ganar